Entonces, con Anthony Gordillo, defensa de la Universidad San Martín, que ha tenido la gentileza de contestarnos para conversar un poco de lo que va a ser esta gran final, este fin de semana frente a Sporting Cristal, por la primera fase de la Liga 1 Betson. Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Bruno. Bueno, Anthony, ¿cómo te sientes? En realidad, ha sido una gran campaña de la Universidad San Martín. Creo que nadie se imaginaba ver a la San Martín, al equipo santo, en una final frente a Sporting Cristal, por todo lo que pasó a principio de año. Hicieron una gran pretemporada con el técnico Bidoglio, luego se va de un día para otro, llega otro técnico a instalar una forma de juego diferente, un tipo de entrenamiento también diferente. ¿Cómo te sientes luego de esta campaña, Anthony? Sí, muy contento, gracias a Dios, primero por la oportunidad que se me presentó de llegar a San Martín, ahora a pelea por el título. Nadie lo esperaba, como lo dices bien, claro, nadie daba un sol por nosotros, pero aquí está. Este es el trabajo, creo, del equipo, ese es el trabajo del día a día y el esfuerzo que le ponemos todos los días para poder lograr todos los objetivos que nos planteamos a comienzos de año. Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo a Bruno. ¿Cómo has estado? Bueno, buenas noches, Bruno. A ver, si nos podrías, por favor, detallar un poco tu trayectoria futbolística, tus inicios en el mundo del fútbol, por favor. Gracias. Sí, me inicié en Vallejo. Tengo, desde Uso de Razón, mis divisiones menores las hice en Vallejo también. Ah, ok, mira. Y estuve con Franco, con Comiso, que es un gran amigo mío también. Y después, como que un año, por temas personales, temas familiares, me quedé sin jugar un año. Y este año me tocó venir a San Martín, que me tuve el agrado de acoger y gracias a Álvaro, gracias al club también, porque es un gran club y se está demostrando en el campeonato, ¿no? Sí, Anthony, justo, bueno, me estaba acordando, cuando hablabas de tu trayectoria, ¿no? Que te formaste en la Universidad César Vallejo, justamente el 2020, es que tú no juegas, ¿no es así? Te quedas sin equipo el 2020. Gracias. Sí, en el 2020. Sí, conversando un día, te voy a contar esta anécdota con Fernando, con mi hermano, habló muy bien de ti, ¿no? Porque justo Álvaro estaba buscando un jugador en tu posición y él dio muy buenas referencias de ti y creo que por ahí tú llegas a la Universidad San Martín. Así es, justo ayer tuve una conversación con Feri, un gran amigo, y le di las gracias por todo lo que hizo por mí, porque por él también, por él fue el intermediario que tuve para llegar a San Martín. Y Álvaro no dijo que no y gracias a Dios vine para acá y se me están dando las cosas de la mejor manera, ¿no? Sí, Fernando, la verdad que tienes muy buen ojo para ver a los jugadores y poder tener una proyección con los jugadores y ver el talento de los jugadores y creo que no has decepcionado para nada, ¿no? La verdad que lo estás haciendo muy bien. Al principio no arrancabas, ¿no? Entrabas, pero estos dos últimos partidos ya frente a Cienciano y Municipal has estado como titular, ¿no? Sí, al comienzo y creo que también como que me costó un poco, como te dije, por el año de para, pero creo que es el esfuerzo de los entrenamientos de todos los días, de no dar marcha atrás y se me presentó la oportunidad y gracias a Dios estoy aprovechándola al máximo y para poder quedarme en el puesto y poder agarrar el titular. Claro. Antony, ¿cómo sientes que ha sido tu evolución futbolística a lo largo de los últimos años en busca de potenciar tu juego? Y además, ¿qué sueños tienes como futbolista de cara al futuro? Creo que al comienzo, cuando yo empezaba, porque era volante central, era seis. Ah, mira, seis. Sí, yo debuté jugando de seis con Franco Navarro, un partido contra Sporting Cristal, me acuerdo. Y después, por unos temas, me pusieron de lateral izquierdo y le comencé a agarrar ahí el gusto de lateral izquierdo, pero también he jugado en otros puestos que ha sido de central por izquierda, con Chemo. Y todo eso me ayudó mucho también a potenciar el tema de la marca, el tema de las salidas también, cuando jugaba de lateral. Y poco a poco se me han ido dando las cosas, ¿no? Con esfuerzo y dedicación. Antony, ¿cómo crees que se va a dar este partido, esta final, que va a ser a muerte, ¿no? La final frente a Sporting Cristal, porque también ustedes tienen dos bajas muy importantes, ¿no? Monjes y Werner Schuller. Sí, va a ser un partido muy difícil. Ya sabemos el potencial que tiene Cristal, los grandes jugadores que tiene, pero creo que también nosotros tenemos lo nuestro. Y con el tema de Schuller y Monjes, está bien claro que el equipo tiene jugadores con que suplir esos puestos, que el que entre lo va a hacer de la mejor manera. Y están claros los ejemplos, porque cada jugador que ha entrado no ha desentonado y ha dado todo para que el equipo vaya mejor, ¿no? Antony, ¿qué es lo mejor que tiene Cristal? ¿Y qué es lo que más preocupa en ofensiva del equipo del profe Roberto Mosquera? Es claro, los jugadores que tiene por fuera, ¿no? En el caso de Hover, de Ávila y de Corozo. También en el medio centro tiene grandes jugadores. Pero así como ellos tienen un gran potencial, nosotros también tenemos el tema de que hemos sido sólidos durante todo el campeonato. Y eso es lo que nos ha llevado hasta acá, ¿no? Antony, bueno, llegó el profe César Pajovic, ¿no es cierto? Y siempre el mensaje de él ha sido al uruguayo siempre, ¿no? Siempre quiere que su equipo se asemeje a la forma de jugar de los equipos uruguayos, ¿no? No, creo que el profe también intenta jugar mucho. Intenta que nosotros tengamos confianza de a poco. Y es lo que nos ha venido enseñando y sobre todo en el tema defensivo, ¿no? Nos dijo que mantengamos siempre el cero, el arco en cero, que tenemos jugadores con que meterla y que en alguna... Vamos a tener alguna oportunidad para meterla y encajarla y listo. Y se ve en todos los partidos que el equipo es bien sólido defensivamente. Sí. Y en la que tenemos, la metemos. Creo que somos 100% efectivos en ese tema y ese es el trabajo del día a día. Antony, ¿te había pasado anteriormente en otro equipo esa solidez defensiva tan buena? ¿Cinco partidos al hilo con Vaya Invicta? Si no recuerdo muy bien, creo que Vallejo también cuando estábamos en segunda con Chemo. Hubieron partidos que no nos encajaban goles y fue gracias también al trabajo, ¿no? Todo eso se trabaja y, como te digo, el equipo ahora está en un gran momento y esperemos que el día domingo se refleje en el campo también. La última de mi parte de agradecerte por tu tiempo. ¿Qué sabes de Diego Penny? ¿Cómo se encuentra? Sí, él está ahorita tratándose. Justo hoy estábamos conversando y él de todas maneras quiere llegar al partido. Y va a hacer todo lo posible. Justo hoy lo encontramos en el tópico y estábamos con Inga conversando. Él va a hacer todo lo posible por llegar a ese partido que creo que va a ser muy importante para todos y sobre todo para él. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Porque ha sido de los mejores jugadores de la San Martín en esta primera parte del año. Clave para los resultados. Sí. Hoy día se le ha hecho una resonancia a Diego Penny. Y si en, no sé, me imagino que a más tardar mañana se debe saber exactamente el diagnóstico, ¿no? Claro, porque si no es de consideración, de todas maneras va a estar presente el fin de semana. Pero en caso sea un desgarro o alguna lesión mucho peor, sí el tema sería complicadísimo. ¿No? Claro, así es. Pero como vimos, como viste el partido pasado, entró Pedro y lo hizo de la mejor manera. Sí, está muy bien. Te digo, tenemos jugadores, tenemos compañeros que se preparan muy bien y están al nivel de todos, ¿no? El que entra lo va a hacer de la mejor manera. Muy bien, Anthony. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitarte, de hecho, por lo que estás haciendo ahora en la Universidad de San Martín. Te lo mereces. Y, bueno, que siga en crecimiento tu carrera y que les vaya muy bien el resto del año. Muchas gracias, muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Bruno. Dios los bendiga y todos los éxitos.